¿Uno se da cuenta de lo que es un periódico o no? Uno se da cuenta de que puede perderlo. Oye, ojalá tuviera una fórmula mágica que te dijera de esto salimos así, guasado. Yo recuerdo cuando yo tenía 15 años, yo vivía en España. Y en aquel momento, un titular de un periódico importante en Madrid decía Venezuela, la novia del mundo. Quiero un paisano. Venezuela tiene todo el potencial para ser un gran país, un país líder de América Latina. Aquí hay una luz que no hay en ningún lado del mundo. Venezuela es, es, es lo que respiro. Oye, Venezuela para mí es mi, mi terruño, mi vida. Ay, ¿qué quiero para Venezuela? Lo que vinieron a buscar mis padres cuando emigraron. Lo que esencialmente quiero para Venezuela es lo venezolano. Que si me quiero quedar en Venezuela, sí. No quisiera en el país, en absoluto. Lo más dañino que podemos tener es perder la esperanza. Yo no tengo plan B, papá. Yo no soy ni gringo, ni español, ni italiano, ni nada. Nosotros somos un pueblo echado para adelante, trabajador. Aquí dicen que la gente no trabaja, que son flojos. No, mi amor, aquí la gente se para a las 5 de la mañana a buscar sustento de su gente. La voluntad que está en la calle demuestra que sí hay una voluntad también para construir el nuevo país. Esta tierra está bendita, es maravillosa. Es una tierra que tiene los brazos abiertos todavía. Yo estoy seguro de ello. Este pueblo es un pueblo noble, fuerte, bravo. Y lo vamos a lograr. Mi lucha es una lucha democrática. Quiero un país donde ser distinto sea un valor. Sí, claro. Claro que tenga esperanza, si no estaría aquí. Este país tiene que tener el huarmo, pachapalante, como siempre lo hemos hecho. Porque siempre hemos imaginado un país todavía más bello. Y creo que, espero que yo todavía lo pueda volver a ver. Gracias. 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 Gracias.